Beneficios de comer salmón y que tú no lo sabías. Consienta a tu cuerpo y a tu piel comiendo dos veces a la semana este alimento que también te levantará el ánimo. Este superalimento, es uno de los pescados con menos grasas saturadas y más contenido de ácidos grasos, omega 3, también tiene 179 calorías, proteínas 20 gramos, grasas 11 gramos, y vitaminas A, D, E. El cual tiene como principal beneficio ayudar en la salud del corazón. Este y otros pescados azules son muy recomendables para personas que padecen diabetes o hipertensión arterial. Pero si tienes alguna de estas enfermedades necesitas consultar con tu médico para saber cuáles son las porciones adecuadas a tu tipo de alimentación. Y bueno mis queridos suscriptores ahora daremos un enlistado de los increíbles beneficios, que puede tener el salmón y que tú no lo sabías, te recomiendo incluirla en tu dieta al igual que yo lo hago es buenísimo, y bueno sin más preámbulos empecemos. 1. El omega 3 en el salmón. Es un gran contenido de ácidos grasos omega 3 y que además contribuyen a disminuir los niveles de colesterol. 2. El salmón nos previene de arritma cardíaca. Disminuye el riesgo de arritma cardíaca, logrando que tus latidos sean menos irregulares. 3. ¿Se puede consumir salmón en el embarazo? El consumo del salmón aumenta, tanto en las mujeres como en sus recién nacidos, el nivel de ácidos grasos omega 3, y mejora las defensas antioxidantes de ambos debido a los niveles de selenio y retinol contenidos en el pescado. 4. El salmón para bajar de peso. Solo 90 gramos, y 3 onzas, del pescado salmón, aún el enlatado tienen una potente combinación de calcio y vitamina D, que ayuda a quemar con más rapidez las grasas, específicamente en la zona de la cintura y las caderas. Asimismo, comer salmón adelgaza porque la vitamina D, del salmón ayuda a regular el apetito. 5. ¿El salmón lo pueden consumir los diabéticos? El consumo de ácidos omega 3 puede ayudar a la insulina. La mejor fuente para conseguir ingerir las cantidades de ácidos. Omega 3 que son recomendables es el salmón. El salmón es un delicioso y nutritivo remedio natural para diabetes. De tal modo que la ingesta de este pescado unas dos veces por semana puede conseguir la cantidad necesaria para una persona que padezca de esta enfermedad. 6. El salmón también es bueno para la piel. El ácido alfa-linoleico presente en el omega 3, disminuye la sequedad y la flacidez para que recuperes la suavidad de tu piel. 7. Y la pregunta que me han hecho más frecuente también es, ¿se puede consumir la piel del salmón? Pues claro la piel del salmón puede ser muy beneficiosa dado que contiene omega 3, gelatina y colágeno. Y bueno mis queridos seguidores después de haber llegado hasta aquí, y porque nos importa vuestra salud ahora pasaremos a ver los efectos secundarios, y contraindicaciones, que tiene el salmón, si no lo consumimos adecuadamente. Aunque para una gran mayoría de la población el consumo habitual de salmón es muy recomendable, existen algunas situaciones donde está contraindicado y debemos tener cuidado. Por ejemplo, cuando el salmón es salado, ahumado o congelado, el contenido de sal aumenta de manera notable. En estos casos, las personas con hipertensión o problemas de retención de líquidos deberían restringir su consumo. También en el caso de una dieta billar por algún problema de digestión o absorción de las grasas de la dieta, sería conveniente moderar mucho su consumo, ya que aunque la grasa que contiene es saludable, no deja de ser grasa. Por supuesto, en casos de intolerancia alimentaria a alguno de sus componentes o de alergia al pescado, será necesario realizar una dieta de exclusión. Esto significa que habrá que eliminar totalmente este alimento, junto con otros, de la alimentación. Y por segunda vez les digo que siempre deben acudir a su médico, para que le pregunten si las pueden consumir o no, el salmón. Y bueno pues amigos ahora lo que tanto esperaban. Aquí les traigo una deliciosa receta muy fácil de preparar el salmón, que de seguro te gustará mucho. 1. Salmón a la plancha con limón. Primero necesitas estos ingredientes, dos piezas de salmón fresco rodajas o filetes, aceite de oliva, un limón, sal, y pimienta. Y ahora el modo de preparación. Calienta fuego muy alto una plancha o una sartén grande. Échale un chorro pequeño de aceite de oliva. Condimenta el salmón con sal y pimienta y ponlo a cocinar en la sartén. Dependiendo del grosor de las piezas, el pescado puede tomar más tiempo en cocinarse bien. Calcula dos minutos por cada lado. Luego puedes bajar la temperatura de la plancha a la mitad y dejar que se termine de cocinar si lo quieres bien hecho. Como el salmón es un pescado graso, parte de sus propios jugos lo van a cocinar, y esto es bueno. Una vez listo el pescado, retira la sartén o plancha del fuego y pon cada rodaja de salmón en un plato. Échales un generoso chorro de limón recién exprimido. Acompaña con alguna buena ensalada fresca, con patatas al vapor o con arroz blanco. Hemos llegado al final de mi video. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribúyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!